Y seguimos, seguimos, para todos los fans presentes que siempre nos hicieron el aguante Desde el principio al final, esto seguramente lo conocen, lo canta conmigo Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres revisar Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres revisar Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres revisar No quieres comprender, pero en la cienidad, la vida no es un sueño Cuando te vi partir, sufrí mi soledad y ahora amarte no puedo Me fallaste Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora amarte Gracias por ver el video